Música Previo a la Navidad hay personas que les gusta adornar sus viviendas con renos, trineos y luces, entre otros. El objetivo es reflejar el espíritu que se vive en estas fechas en Punta Arenas. Es el caso de una familia que reside en calle Ramón Freire 0276, en la población 18 de septiembre, donde no hay vincón que no esté decorado. Esto ya va de más o menos como 10, 12 años más o menos. Inicia, bueno, nuestros inspiradores son nuestros dos nietos, que el mayor se llama Martín Ignacio y Lucianito Salvador, que es el chiquitito. Y parte de a poco con pequeñas manualidades, igual empezamos con pequeñas cosas reducidas, de a poco se fueron dando las cosas, las manualidades, porque aquí lo que van a ver y van a apreciar son puras cosas artesanales y la alegría de los niños. En estas fechas, estos magallánicos abren su hogar a la comunidad para que realicen un recorrido por los dos niveles, lo que la mayoría de las veces queda registrado en fotografías o videos. La alegría de los niños que vienen, se sacan fotos, los adultos, la gente nos motiva. Cada año viene gente de Gallego, viene gente de Río Grande, del Norte, a decirnos cuándo va a empezar para venir acá a hacer recorrido. Yo tengo mi familia, que la invité especialmente para que vengan acá a la casa. Y lo que más nos motiva es ver esa sonrisa, ver la magia de la Navidad, donde uno le trata de contar una historia a los niños, ellos se van felices y contentos, creyendo que obviamente se portaron todos bien el año y van a recibir su regalito igual. Si aún no ha tenido la posibilidad de visitar esta casa, puede hacerlo hasta el 8 de enero del próximo año. ¡Gracias!